El sañamiento es lo que nos va a permitir el progreso en el departamento de Maldonado. Si no hay sañamiento y no hay red de agua, no hay progreso. Las casas y los edificios se construyen y los barrios se arman arriba de la red de sañamiento. Ese es un viejo anhelo de usar la tarifa 9, ese pago diferencial balneario que se estaba yendo para OCE Central porque no había obras. Entonces con la garantía de la tarifa 9 se está pidiendo un crédito de 50 millones de dólares para hacer toda obra de sañamiento y de agua potable en el departamento que permita seguir con el progreso del departamento de Maldonado. Porque si hay algo que nadie duda en Maldonado es que Maldonado no para de crecer. Al revés de toda la ciudad del interior del país que están estancadas en su crecimiento, inclusive demográfico. En Maldonado solamente recibimos gente y todos los días caminamos por los barrios y vemos un barrio nuevo. Esto es muy importante para el departamento. Yo quiero recalcarlo, voy a venir a la Junta Departamental porque la Junta de la Intendencia va a ser garante de una diferencia del crédito y es uno de los proyectos que estamos esperando con más ansia. Maldonado 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 Maldonado